hola muy buena gente aquí estamos en un nuevo vídeo de Fonesa Varamundo y en este vídeo vamos a ver el nuevo pack de inicio así que si queréis saber si con este pack podemos conseguir ser fundador y ganar pausa infinito quedaros en este vídeo este pack ya lo tenemos disponible y lo podemos conseguir por un total de 16 dólares que más cosas tiene este pack de inicio por ejemplo que si lo compramos vamos a conseguir acceso a salvar el mundo que sería el modo historia de fortnite para siempre cuántos pavos podemos conseguir máximo con este pack de inicio estaremos consiguiendo un total de 1500 pavos también comprando este pack vamos a conseguir esta skin que se llama nia tanto para el modo debate royal y para salvar el mundo por último también vamos a conseguir esta mochila y este pico que está increíble una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que con este pack no podemos ser fundadores esta opción de ser fundador ya no está disponible de hace años y sólo podemos ser fundadores comprando una cuenta desde una página cosa que no recomiendo porque está muy cara y no sabéis si os pueden estafar igualmente si compramos este pack de inicio vamos a poder ganar muchísimas xp en fortnite y salvar al mundo para completar los pases de batalla de battle royal merece realmente la pena en mi opinión yo creo que sí si soy nuevos jugadores de fortnite salvar al mundo en el caso que necesitéis pavos no perdéis nada aunque no os guste este modo también vas a tener una skin que os gusta y vais a poder ganar muchísimo xp para battle royal así que también vais a tener muchísimas horas de contenido con vuestros amigos ya que este juego tiene muchísimo contenido y eso sería todo y bueno gente dejadme los comentarios que os parece este pack de inicio y si os gusta salvar al mundo y dejar un like para más contenido así que chao chao